Todos en la que pasa la gente dice Te amo, te amo Te amo, te amo Más fuerte Más fuerte Y yo no te llamo Y yo no te llamo Te amo 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 Y todos hacemos la marcha de ti Vamos a hacer los dos Porque es así como mis amigos Entendemos, vamos, y bailamos Antes de todo el mundo, con tu gran amor ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!